Acción ¿Qué está pasando acá? Bueno, vamos a afinar la cuchilla Un poquito Vamos a seguir ahora con el corte A ver cómo es el resultado, riñón Ok Vamos a seguir cortándolo para hacer la picada acá para los amigos Así ¿Sí? El pan infaltable, siempre es necesario Vamos a ver esta carne, a ver cómo quedó Miren Vamos a hacerle un corte Bueno, así es como debe quedar Bien Miren eso Mmm Bárbaro Está bien a punto Bien jugosa Como se debe comer un buen pulpón de vacío Y lo vamos a cortar Para comerlo picadito Ahí está Chorrisito Chorrisito rico, riquisísimo, que lo cortamos en diagonal, con la gente fina, ahí está. Ahí va, mejor con la carne. Y ahora queda lo más importante. ¿Cuál es eso? Y bueno, ver si a los comensales les gusta. ¿Cómo quedó esto? Esperemos que sí. Chinchulines, los ponemos separados, porque no a todos les gustan las anchuras. No. Ponemos los riñones. Cierto. También separados. Y los chinchulines por separado. Generalmente les gusta a todo el mundo, pero bueno. Ya no ponemos las morcillas. Esa la vamos a dejar entera, porque a mi amigo Leo le gusta mucho la morcilla dulce. Sí. Esta es media difícil de cortar cuando está caliente, la morcilla se deshace. Pero bueno. Esto se come con un poco de pan, ¿no? Un poco de pan. Sí. A mí me gusta con un poco de pan. Ahí está. Ya está. Un cosita más. Opa. Oh my gosh. Y ahora con eso. Un pedacito de carne. Ahí está. Y bien. Y ahora. Al ataque. Al ataque. Al. Al. Gracias.